Nosotros entrábamos justo a casa y nos dijeron, no entre, no entre, porque pueden haber entrado por el fondo. Entonces la policía después me acompañó hasta el fondo, iluminaron todo, viste, y recién pude entrar con el auto. ¿A plena luz del día o fue de noche? A 11 de la noche, a 11 de la noche. ¿Sorprendió lo que pasó? ¿Cómo pasó? No me sorprendió que a la señora de al lado del otro día, por eso estamos con tantas rejas y tantas... Casi todas las casas, con rejas, atienden a través de la ventana o la puerta. Sí, 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 viste, y yo tengo perros a él, a ella por lo visto le tiraron veneno para los perros. ¿Por qué no ladraron? No, pero qué raro que sabían que había perros. Yo tengo cuatro perros también. Bueno, ¿entraron por el corazón de manzana? ¿Entraron por el frente? Piensa que entraron por el fondo. Yo no estaba, no estábamos nosotros, o sea que no vimos nada. A lo mejor si hubiéramos, porque fui a llevar a mi hermana a la casa, si hubiéramos entrado en ese momento, nos agarran nosotros también entrando al coche. Y termina siendo una película de terror para todos. Sí, sí, imagínate. Ahora, ¿a ellos le robaron el arma reglamentaria? La del novio, me parece.